Los sistemas de generación de energía eléctrica se basan en procesos en los cuales la energía de un tipo cualquiera se transforma en energía eléctrica. La central hidroeléctrica transforma energía mecánica en energía eléctrica gracias al paso del agua por los álabes de una turbina. Caso aparte lo constituyen las centrales nucleares. En el corazón del reactor tiene lugar la fisión de los núcleos atómicos lo cual libera energía térmica. Esta energía conducida por un circuito primario pasa a través de un intercambiador de calor al circuito secundario donde acciona turbinas convencionales. En las centrales termoeléctricas el vapor se hace pasar por turbinas capaces de transformar energía térmica en eléctrica. Gracias. Gracias por ver el video.